La Gobernación de Norte de Santander expresa el apoyo total a la Fuerza Pública. Inicialmente se confirmó por parte del gobernador encargado el apoyo total a Ejército y Policía en sus misiones para garantizar el orden público, instituciones que trabajan en la región propendiendo por el goce efectivo de los derechos humanos. Luego se procedió a hacer un llamado para el buen uso de las redes sociales. Invitar a la comunidad a no difundir mensajes falsos o cadenas por redes sociales que generen zozobra y pánico, sino verificar a través de los medios de comunicación habilitados por la Policía Nacional la veracidad de la información, asimismo no compartir mensajes que desvirtúen la labor de la Fuerza Pública y el Organismo de Seguridad e Investigación. También se determinó convocar a sesión de mesa de educación en emergencia con el fin de adoptar protocolos de contingencias y prevención frente a los riesgos que se pueden presentar en el departamento en los municipios afectados por confrontación de grupos armados ilegales. Asimismo buscar ayuda para los cultivadores y productores. Solicitar al Gobierno Nacional la disposición de subsidios a los productores de la región del Catatumbo, que con ocasión de la restricción de movilidad y inatención de orden público han tenido pérdidas en sus cultivos y en su comercialización. También se coordina la entrega de kits alimentarios, medicamentos, elementos escolares para Abrego, Acarí y la playa de Belén.